Los fanáticos de Superman en Michigan, Virginia y California asistieron a las convenciones locales que tuvieron lugar el pasado fin de semana, ya que asistieron varias celebridades relacionadas con Superman. En el Motor City Comic Con, en Novi Michigan, que se llevó a cabo del 17 al 19 de mayo de 2024, Gray DeLisle, actor de voz de Superman vs. The Elite, Claudia Gray, autora de las novelas gráficas House of Hell, Tom King, de Superman, A Pin the Sky, Kenny Porter, de Superboy, The Man of Tomorrow, y John Ratzenberger, de Superman The Movie, estuvieron allí durante los tres días. En el Tatewater Comic Con, en Virginia Beach, que se llevó a cabo del 18 al 19 de mayo de 2024, Robert Benditti, Greg Breeding, George Eudbert y Scott Snyder se hicieron presente. Y en el Comic Con Revolution, en Ontario, California, que se llevó a cabo del 18 al 19 de mayo de 2024, los creadores de cómics Amanda Conner, Adam Kubert, Yali Kenner Rocafort estuvieron allí ambos días. La Orquesta Sinfónica de Penrith en Nueva Gales del Sur, Australia, presentaron a The Movies, una actuación orquestal en vivo con bandas sonoras que despertarán tus sentidos. Con música de Morricona Williams y temas de Superman The Movie, Moon Rivera, Psycho, Diablo a World of Warcraft y mucho más. A la orquesta se unió el coro del festival en un programa épico. Los fanáticos asistieron el pasado domingo 19 de mayo. Los fanáticos en Florida podrán ver las proyecciones de Superman The Movie en Newport Rich el próximo fin de semana. El Teatro Rich y Zumcoasten 6237 Grand Boulevard, presentará presentaciones del clásico de 1978 Superman The Movie a las 8 de la noche el viernes 24 de mayo y a las 2 de la tarde y 8 de la noche, el sábado 25 de mayo. Las puertas se abren 45 minutos antes del inicio del espectáculo. Las entradas para cada proyección cuestan 12 dólares para todas las edades, y 103 dólares para palcos reservados, y se pueden solicitar en el sitio web del Rich y Zumcoast Theater. El canal de YouTube 6G está lanzado un avance de la próxima película para Fast Red Zone Genesis. Basado en la serie de cómics Superman Red Zone, una nave extraterrestre aterriza en la Unión Soviética en los años 1960. Su tecnología es de ingeniería inversa, lo que permite que la Unión Soviética se convierta en una utopía futurista, y el único habitante de la nave crece hasta convertirse en conocido como líder rojo. Pero esta superpotencia soviética enfrenta una posición formidable, tanto interna como externa. Este es el primer capítulo de una miniserie planificada de 9 capítulos, cuyo estreno está previsto para este mes de mayo de 2024. McFarlane Toys ha anunciado que su figura de acción DC Multiverse New 52 Cyborg Superman está disponible para pre-pedidos. Después de Flashpoint, el tío de Superman, Zor-El, escapó de la destrucción de Krypton gracias al coleccionista de mundos Brainiac. Sometido a aumentos cibernéticos que trastornaron su personalidad, Zor-El se convirtió en Cyborg Superman, el explorador de Brainiac en busca de una especie más fuerte en el universo. Intentó conquistar la Tierra, luchando contra Superman y su propia hija Kara Zor-El, pero de alguna manera escapó del agujero negro que cayó sobre Brainiac. También sobreviviendo al evento Renacimiento, Cyborg Superman reanimó a los Kriponianos muertos de Argo City y atacó nuevamente la Tierra, solo para ser derrotado por Supergirl y Superman. Entre las características del producto tenemos figura increíblemente detallada a escala de 7 pulgadas, basada en el DC Multiverse. Diseñado con ultraarticulación con hasta 22 partes móviles para una gama completa de poses y juegos. Los accesorios incluyen soporte de vuelo. Incluye tarjeta de arte coleccionable con arte del personaje en el frente y biografía del personaje en la parte posterior. Colecciona todas las figuras de Matt Farley en Toy DC Multiverse. Con un precio de 22 dólares y 99 centavos, se espera que se envíe en julio de 2024. Puede reservar su figura de acción DC Multiverse New 52 Cyborg Superman de BigBatwistor.com Como les anunciamos desde inicios de año, Twitter G presenta el busto a escala un tercio de escala de Doomsday, un amenazador tributo a uno de los villanos más temibles de DC Comics. Con origen en el icónico evento cómico de Toff Superman, Doomsday es conocido por su incesante búsqueda de destrucción y su fatídica batalla con el hombre de acero. Elaborado con especial atención al detalle, Este coleccionable Premium es el segundo lanzamiento de nuestra colección de bustos de DC a escala un tercio y muestra las características monstruosas que hace de Doomsday un adversario tan formidable. Desde sus protuberancias óseas y regulares hasta su pose y expresión intimidantes, cada aspecto de este imponente busto está diseñado para infundir miedo en los corazones de los héroes. Con una altura de 20 pulgadas en la parte superior de su cabello, 24 pulgadas de ancho de puño a puño y 14 pulgadas de profundidad desde el pecho hasta los codos, esta escultura de poliresina captura el poder y la amenaza de Doomsday con precisión. Como segunda pieza de la nueva línea de bustos coleccionables de DC Comics de Twitter G, esta edición limitada continúa el legado de artesanía excepcional. Limitado a una edición de sólo 350 piezas, con un precio de 400 dólares y disponible exclusivamente en Twitter G.com, el busto a escala un tercio de Doomsday es una joya rara para cualquier colección. Aquellos que opten por pagar el total al finalizar la compra obtendrán un descuento adicional de 25 dólares. También puede elegir un plan de pago después de un depósito inicial no reembolsable de 50 dólares. No pierda la oportunidad de poseer a este villano icónico. DC está lista para anunciar una próxima reproducción de la muy influyente guía de estilo DC de 1982 del artista José Luis García López. Aunque nunca se publicó oficialmente, este manual sirvió como referencia crucial para los artistas, asegurando la coherencia en el diseño de personajes para el marketing, las licencias y, por supuesto, los propios cómics. El legendario artista José Luis García López proporcionó las ilustraciones detalladas, mostrando los héroes icónicos de DC en todo su esplendor. La reproducción de la guía de estilo de DC Comics de 1982, cuyo lanzamiento está previsto para agosto de 2024, se reproduce a partir de una rara copia original como un libro de tapa dura uno a uno. Aún no tenemos información de precio ni lugar donde conseguirlo. Los autores Edward Gross y Robert Greenberger han elaborado el libro más completo sobre Superman jamás producido. Superman, la historia definitiva. Desde Crichton y Smallville hasta Metropolis y más allá, explore más de 85 años de la historia de Superman en radio, televisión, cine, animación, juegos de computadora, anuncios de servicio público, publicidad, productos y, por supuesto, cómics. Este libro oficial definitivo presenta una gran cantidad de obras de arte inéditas, entrevistas exclusivas, inserciones adicionales únicas y hechos poco conocidos que detallan la larga y extraordinaria historia del primer y más grande superhéroe disfrazado del mundo. Desde su debut en 1938 en las páginas de Action Comics número 1, Superman fue el primer superhéroe y se ha convertido en un ícono internacional y una piedra angular cultural, reconocible al instante por el público de todo el mundo. Siguiendo a Kal-El desde su escape del moribundo planeta Crichton a través de sus humildes comienzos en Kansas hasta su trabajo como periodista a tiempo parcial y superhéroe a tiempo completo en Metropolis, esta edición de lujo explora a Superman a través de cómics, televisión, animación, cine y vídeo, juegos y más, creando un retrato convincente de uno de los personajes más reconocibles en la historia de la ficción popular. Cubriendo la historia completa de Superman con vívidos detalles, este enorme tomo presenta comentarios exclusivos de los creativos clave que han sido fundamentales en la construcción del legado icónico de Superman. Lleno de elementos exclusivos y réplicas extremadamente raras, Superman, The Definitive History es la exploración definitiva del modelo de todos los superhéroes y su increíble y duradero impacto en la cultura pop. Tom Kavanagh, mejor conocido por interpretar a Reverb Flash en la serie de televisión de Flash de DCW, confirmó durante un panel en Fan Expo Filadelfia hace un par de semanas, que aparecerá en el final de la serie Superman & Lois. Después de haber dirigido episodios anteriores de Superman & Lois, Kavanagh reveló que, si bien no dirigirá el final, le pidieron que desempeñara un papel en el último episodio de la serie. La cuarta y última temporada de Superman & Lois verá el regreso de los habituales de la serie Taylor Hottling como Clark Kent Superman, Elizabeth Tulloch como Les Lane, Alex Garfin como Jordan Kent, Michael Bishop como Jonathan Kent y Michael Kudlitz como Lex Luthor. Se espera que la cuarta temporada de Superman & Lois estrene en el otoño de 2024, entre septiembre y octubre. Un gran grupo de creadores de cómics de Superman, pasados y presentes, fueron invitados recientemente a visitar a James Gunn en el set de la próxima película de Superman en Atlanta, Georgia. Entre el grupo estaban Frank Whiteley, Jim Lee, Angelo Xarqueos, Kevin Maguire, Carrie Williams, Scott Snyder, Josh Williamson, John Ostrander, Andy P.A., Jerry Orway, Christina Merkler, Cameron Merkler, Dan Jurgens, y Jason Aaron. El director James Gunn publicó la foto en sus cuentas de redes sociales diciendo, Grandía con algunos titanes del cómic visitando el set de Superman. Tantos de mis héroes al mismo tiempo fue realmente abrumador. Dirigida por James Gunn, Superman se estrenará el 11 de julio de 2025. El pasado domingo 19 de mayo, La Fortaleza de la Soledad presentó un especial llamado, El traje de Superman no se arruga. Pueden disfrutarlo en nuestro canal de YouTube, o en fortalezadelasoledad.com. La Fortaleza de la Soledad presentó el pasado domingo 19 de mayo, una edición especial de nuestro audiólogo oficial, Leyendo Cristales. En esta edición especial, hablamos del traje de David Korensworth, de las reacciones, y de lo que pensamos. Pueden escuchar esta edición de Leyendo Cristales en nuestro canal de Spotify. Gracias a todos. Gracias por ver el video.